¡Suscríbete! Todos los medios de pago. Comprar en MaxiConsumo es una experiencia redonda. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad de abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Regal. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto. Molto Bene. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar aquí el otro lado, como todos los días, acompañándonos. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Ha llegado el viernes! ¡Vamos! ¡Vamos! Gente que aplaude y saluda los días. ¡Ven la foca! O sea, ya les ven la foca. Hoy nos vamos a despegar con la foca. Gente que se alegra con nada. Con nada, con nada. Es una humildad y alegría. Recordemos ayer cuando nos mostraron una torta y todos aplaudimos, pero no la comimos. No, no. Aplaudimos nada más. Aplaudimos una torta a través de un monitor. Es como un grupo muy aplaudidor. Y si vos no te dejo aquí pasar la fiesta, el cumpleaños, eres de solo 10, los invitás y nosotros, ¡aplaudimos! ¡Aquí son las 11! ¡Eso nos repita el sabor de tu boca!